Te ayudo con todo lo que quiera, señores, y déjeme decirle, posiblemente usted es una de esas personas que por más que lo intenten, no logran recordar todas las contraseñas que utilizan para sus cuentas personales e información. Pero usted es tranquilo, estoy llorando, pero es la energía que me tiene grave, señores. Es usted tranquilo porque hoy viene a ayudarnos nuestro experto en tecnología, Ariel Coro, el Master of the Master, hermano. Perdóname, estoy tan emocionado de que estás aquí, que estoy hasta llorando. Este password, te emociona. No, no, ojo, tú te crees que probas, pero yo no tengo ni password. Fue por eso mismo, porque se me olvidan. Ariel, ¿cuáles son los errores más comunes que nosotros creamos cuando vamos a hacer una cuenta? Bueno, cuando vas a crear una contraseña segura, porque puedes crear una contraseña insegura, que es lo que hacen la mayoría de las personas. Insegura, ¿verdad? Estamos utilizando palabras claves. Cuando hacen una investigación de cuáles son las palabras claves más comunes, de las más comunes está la palabra password. ¿Qué no puede ser? Está también la palabra password. Uno, dos, tres. Está el nombre del perrito, el nombre del gatito, el nombre de la ciudad donde vives, el nombre de tu hijo, el nombre... Así son cosas que los errores más comunes son básicamente utilizar palabras que están en el diccionario, utilizar palabras comunes y utilizar sencillamente términos que pueden ser fácilmente identificados. Pero yo, ok, perfecto, está muy bien. Lo que pasa es que la gente como yo utiliza este tipo de cosas porque se le olvida. Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a hacer para recordar esa contraseña? Hay dos cosas que podemos hacer. Primero, podemos utilizar una aplicación. Y hay varias aplicaciones que se pueden utilizar. Una de ellas se llama Dashlane, que es una aplicación que se integra con tu navegador, que se integra también con tus sistemas móviles. Hay otra que se llama LastPass y esta que se llama Password Box. Ahora, cuando tú abres la aplicación, vas a ver que tienes una ventana con varios sitios web. Varios sitios, sí, estoy viendo que tienen casi todas las redes sociales ahí. Son comunes, pero también puedes, por supuesto, añadirle tu propia cuenta. También tienes la billetera digital, donde puedes tener tu libro de direcciones, puedes tener tus tarjetas de crédito, puedes tener tu licencia de conducción, puedes tener hasta tus números de pasaporte, por supuesto. Tienes una cantidad de información impresionante en esta aplicación solamente. Ahora, para protegerla tienes que tener una súper mágica palabra clave. ¿Como cuál? ¿Como cuál? Te voy a enseñar a hacer una facilito, ¿ok? Vamos a venir aquí a la pizarra y vamos a borrar esto que está acá. Sí, bórrate eso. Ok, voy a usar, por ejemplo, siempre trata de usar algo que no está en el diccionario, es una palabra compuesta, que tiene que tener más de 12 caracteres. 12. 12 caracteres. Mínimo. Ok. Dicen que 8 normalmente, pero a mí me gusta usar un poquito más porque lo hace más seguro. Más difícil, más difícil. Entonces, voy a usar, por ejemplo, te voy a enseñar acá la palabra tu tecnología. Tu tecnología. Tu tecnología. Ok, perfecto. Tienes 12 caracteres, pero es muy fácil de identificar. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a sustituir varias letras por símbolos que sean fáciles de recordar. Por ejemplo, esta O la voy a sustituir, voy a sustituir la I y voy a sustituir la A. Ahora, la O voy a usar un cero. Ok. Ahora, cuando tú lo lees, todavía en tu mente lees como tu tecnólogo. Automáticamente, sí. Entonces, la I voy a usar un signo de exclamación. Ok. Y para la A voy a utilizar el simbolito de A. De A. De, del correo electrónico. Oye, sí, automáticamente todavía sigue leyendo, tu cerebro sigue leyendo tu tecnología. Exacto. Si quieres hacerlo un poquitico más difícil, por ejemplo, la T la puedes sustituir por un 7. Ok. Y ahí tienes una palabra clave que es muchísimo más segura que una frase normal y en ningún momento creas una palabra completa porque estás combinándolo con los símbolos. Pero, ¿tú crees que esto lo puede llegar a hacer una persona que esté bastante avanzada a cuestiones en las redes sociales o que tenga una memoria increíble? Porque si yo me pongo a hacer este tipo de cosas, posiblemente voy a poner tu tecnología de la manera correcta y no me va a pasar. ¿Qué trucos nos puedes llegar a dar para poder hacerlo más fácil? Los trucos son encontrar las sustituciones que son fáciles para ti. Para mí. Esas sustituciones, por ejemplo, si para ti sustituir la O por un cero es fácil, utiliza esa. Si sustituir la A por una A, utiliza esa. Si sustituir el 1 por una I o sencillamente por un signo de exclamación. Es decir, busca los que sean fáciles para ti y siempre trata de que sea una frase, que sea algo un poquitico más largo. Es decir, no necesariamente mucho más complicado, sino más largo. Ariel, muchas gracias por toda esta información. Como siempre, nos llenamos de información sabia. Lloremos juntos, hermano. Seguimos con mucho más de Despierta América.